Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 13 Liga 1 Bexon 2022, Universitario se enfrentará a Alianza Atlético. El equipo crema viene de ganar 1-0 frente al Atlético Grau, mientras que el Vandaval viene de ganar 2-1 a Ayacucho Fútbol Club. Este partido está programado para el día sábado 7 de abril a las 3.30 de la tarde hora peruana y se desarrollará en el Estadio Monumental. Marcelo Bielsa en la mira de un equipo grande del fútbol mexicano. Según informó el diario Record, las chivas rayadas de Guadalajara irían con todo por el entrenador argentino en reemplazo de Michael Leaño, buscando así un técnico de categoría para un proyecto largo y que dé frutos en el futuro. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.